Toca decir adiós a estas letras y marcharse de este plató, el cual no verán ustedes, ni uno ni un servidor, hasta dentro de dos meses. Nos mudamos definitivamente al Gran Teatro Falla para llevarles a partir de este viernes la semifinal de la categoría infantil, viernes y sábado y a partir del domingo, pues la preliminar del concurso en la fase de adultos, a pesar de que el pasado fin de semana ya estuvimos ofreciéndoles tanto en la televisión como en la radio la categoría infantil en su primera fase, la fase preliminar. Que acaba el pasacalles que iniciamos el pasado mes de septiembre, camino del Gran Teatro Falla, estamos a las puertas de un nuevo concurso y también de los actos gastronómicos que se van a celebrar a lo largo del próximo fin de semana. Es el último programa de la temporada, como si fuera el primero, tratamos la actualidad de los últimos días, le hablamos de todo lo que tenemos por delante, comienza aquí una nueva edición del programa Más Carnaval. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Con estas ansiadas entradas que celebran ya todos ellos después de muchísimos días en la cola y los afortunados que han tenido suerte de conseguirla a través de Internet. Pues bien, hemos conocido informaciones a cuenta gotas a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz de las funciones que iban acabándose a esta hora de la noche. Podemos decirles que solo quedan para cuatro sesiones entradas en las taquillas del Gran Teatro Falla, puesto que a partir de hoy ya se ponían a la venta en el Gran Teatro Falla y a través de Internet en la página carnaval-cádiz.com. En concreto, se tratan de las funciones del 29 de enero, 4, 6 y 8 de febrero. Para las otras 17 sesiones ya no quedan localidades. Hay muchas ganas de carnaval. Esta es la crónica de nuestra compañera Fátima Sánchez de lo que ocurría en el día de ayer en las inmediaciones del Estadio Gaditano. Una hora después de la apertura de taquillas a las 10 de la mañana ya se habían agotado las localidades que se ofertaban por Internet para la fase de adultos del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval del Gran Teatro Falla. A las 10 y 5 ya no quedaba ninguna entrada para Paraíso de la sesión del 28 de enero, en la que entre otras agrupaciones actúan la comparsa de Juan Carlos Aragón y el coro de Fali Pastrana. En el estadio que ranza la cola para poder hacerse con las localidades se iniciaba hace seis días, casi una semana, guardando turno a la intemperie para asegurarse las entradas. Tengo fuerza en Lucas Barrameda y aquí vengo para seis días en el de la cola del Falla para coger las entradas para ver a Juan Carlos Aragón, a Martínez Ares. Se ha pasado frío pero muy bien, se ha merecido la pena. Cuando a los cartes y eso, muy bien, he hecho una familia. Entre los compradores, alguna discrepancia con la organización por dejar a los que esperaban en la cola con menos entradas. Aseguraban que las localidades destinadas a los familiares de las agrupaciones se restaron a las de las taquillas del Carranza correspondientes al 50% del total. Han cogido las entradas de los familiares de la agrupación solo de las de taquilla. Entonces se ha puesto el 50% por Internet y del 50% de taquilla han retirado las de las agrupaciones. Entonces cuando hemos ido a retirar de taquilla no había las entradas, no estaba todo el aforo. Por Internet a través de la web www.carnaval-cadiz.com estaban a disposición el otro 50% de las entradas. Los precios varían entre los 23 euros para butaca, palco platea y palco principal hasta los 11 euros de paraíso, costando 13 euros las localidades para anfiteatro. Este año de nuevo se han ofertado 50 abonos para la fase clasificatoria que comienza el próximo domingo 22 de enero. Los abonos se han valorado entre los 434 euros y los 207. Yo he cogido para cuatro días, he cogido para el día 24, para el día 1, para el día 28 y el día 5. Ares, Carapapa, Juan Carlos Arado. Venimos todos los años y aguantamos todos los años la cola. Ahora venimos cuatro días, pero normalmente casi todos los años mi compañero y yo solemos venir a cuarto y hasta el final todos los días para butaca. Además he conseguido la fila 1. Este miércoles día 18 se pondrán a la venta 50 entradas por función y para cada una de las fases, a excepción de la final, con una rebaja del 50% en el precio para los mayores de 65 años. Las personas con movilidad reducida disponen del palco platea 1 con un coste por localidad de 11 euros para su adquisición, también a partir del miércoles. Atentos, mañana en horario de taquilla las personas mayores de 65 años pueden adquirir localidades al 50% de todas las fases del concurso, a excepción de la gran final. Bueno, acampada en el Estadio Ramón de Carranza desde el pasado martes. Hemos estado varios días allí, in situ, viendo cómo se iba aumentando la cola en función de que iban pasando los días. Allí estuvo nuestra compañera Carmen Má y realizó este pequeño reportaje del inicio de la cola el pasado martes. A falta de cinco días para que comiencen a venderse las entradas para la fase clasificatoria del concurso de agrupaciones en la categoría de adultos, en la jornada del martes ya acampaban junto a las taquillas del Estadio Ramón de Carranza los primeros aficionados dispuestos a hacerse con las localidades para ver sus grupos favoritos. Ni el frío reinante, que durará varios días, ha podido con la ilusión de estas personas, llegadas desde varios puntos de la provincia de Cádiz, como Sanlúcar de Barrameda con hilo Puerto Real, e incluso de otros países como Bélgica, es el caso de Manuela Fernández, que tenía calculado los días para coger su vuelo para hacerse con las ansiadas entradas. Pues nada, antes de salir en el vuelo me metí en el wifi y yo decía a las niñas, vea que se están poniendo la gente, y te digo, vea, pues ya está, del aeropuerto a Arca Ranza. Yo lo calculo, porque como se sabía que iban a pesar el día 22, entonces yo calculo siempre el... Entonces yo había sacado el billete para el día 9, la madrugada del 9 al 10. Sacos de dormir, sillas, mantas, agua, plásticos, para soportar las temperaturas de estos días son algunos de los elementos que los aficionados, los artibles, como decimos, del Carnaval de Cádiz se han traído hasta aquí, hasta los alrededores del Estadio Ramón de Carranza, para hacerse con una de esas ansiadas o con un bono para las entradas de esas preliminares del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que se pondrán a la venta a partir del próximo lunes. Son muchos días que quedan, mucho frío que pasar, pero todas estas personas que vienen desde distintos puntos de la provincia e incluso de Bélgica, pues no quieren dejar pasar esta oportunidad y aguantarán el frío y lo que haga falta para ver a sus agrupaciones favoritas. Como explica Manuela, es cuestión de paciencia, quedan aún muchos días y los aficionados tienen que cumplir con sus obligaciones y acudir al trabajo. Por ello, se han organizado para por turnos hacer la espera más llevadera. Es que hay gente que se vinieron anoche, han dormido, se han ido por la mañana a trabajar. Por ejemplo, nuestra compañera tenía que trabajar y ha estado con nosotros y se ha ido por la mañana a las seis de la mañana. Entonces, como yo soy la más mayor y no tengo que trabajar, y otras chicas más, pues nos hacemos relevo, luego vienen y ya vamos nosotros, descansamos un ratito y ya vuelven para acá. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes a las diez de la mañana, el 50% en el Carranza y el otro 50% a través de internet, en la página web carnaval-cadiz.com. También se volverá a ofertar abonos para toda la fase clasificatoria, cuyo ahorro supone un 10% respecto a la compra de las entradas individuales. Yo soy más de Chirigotas, me gusta mucho la comparsa, me gustan todas, pero yo voy a todas, yo me cojo mis bonos, yo no me pierdo una. El concurso de adultos dará comienzo el domingo 22 de enero, donde más de 130 agrupaciones se disputarán este año los primeros premios del certamen de coplas del carnaval gaditano. Tanta es la expectación y tal es la demanda de entradas que el Ayuntamiento de Cádiz ha recibido más de 30.000 solicitudes para adquirir una entrada de la gran final del certamen de coplas del Gran Teatro Falla. Es decir, más localidades que llenar un Estadio Ramón de Carranza. Este sorteo se va a celebrar el próximo día, por aquí lo busco, que lo tenía 19 de enero, 19 de enero será el sorteo, la gran final el 24 de febrero. Se exponen ahora mismo las listas a través del portal carnaval-cádiz.com barra sorteo. Muchísima suerte a todos los que van a participar de este sorteo. Y en el día de ayer conocíamos los cinco galardonados con la máxima distinción de la fiesta, el Antifaz de Oro. Vamos a conocer sus nombres en la siguiente información. En la tarde de ayer lunes, la Asamblea Honoraria de Antifazes de Oro se reunía en el Centro Integral de la Mujer en la Plaza del Parillero para ratificar los Antifazes de Oro del Carnaval de Cádiz 2017. Tras la presentación de los candidatos por parte del presidente de este organismo, Joaquín Quiñones, se aprobó conceder la máxima distinción de la fiesta en calidad de autor a Luis Manuel Rivero Ramos, autor de Coros y Comparsas, que inició su trayectoria en la cantera en las agrupaciones infantiles y juveniles que se forjaron en la Peña Nuestra Andalucía, en la que alcanzó numerosos primeros premios. En cuanto a componentes, dos de los distinguidos pertenecen a la Chirigota del Lobe, en concreto el propio José Luis Ballesteros Castro, el Lobe, y José Armario Gómez, el Formi. Ambos tuvieron inicios diferentes y han compartido experiencias en la carismática Chirigota desde el año 1994 con los tangos bien puestos. Los otros dos carnavaleros que serán condecorados con esta insignia al inicio de la primera sesión de la fase clasificatoria este domingo 22 de enero a las ocho y media de la tarde son dos coristas. Por un lado José Antonio García Núñez Tufi, integrante en la actualidad del coro de Julio Pardo y Antonio Rivas, del que forma parte desde el año 1994 cuando salió en el coro, el coro. Debutó en el año 1989 con el coro de Corte Inglés. Y por otro lado Saturnino Flores Sotelo, corista isleño que debutó en 1981 con los Grillos Reales y que formó parte de coros de San Fernando, de la Salle Viña o de Salvador Longobardo y Eduardo Bablé, entre otros. En la actualidad desde hace muchos años participa en la cuerda de bajos del coro de Manolo Guimerá. En otro orden de cosas, la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro refrendó el calendario electoral para elegir a su nuevo presidente. En dicha reunión se fijó el plazo de presentación de candidaturas, que será del 7 al 10 de marzo, mientras que la votación se celebrará el sábado 18 de marzo a las 12 del mediodía en la sede de la Asociación de Autores del Carnaval. El actual presidente Joaquín Quiñones cesa en su cargo el próximo 7 de febrero y ha anunciado a este medio que no optará a su reelección. El portavoz de los Antifaces también ofreció un informe de la situación actual de este colectivo dentro del renovado patronato del COAG. Enhorabuena a todos los premiados públicamente. Ahora nos vamos a otro asunto. Cajasol de nuevo va a colaborar con el Carnaval de Cádiz. Ayer se estampaba la firma de un convenio de colaboración en el consistorio gaditano. La Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz han firmado un año más el acuerdo por el que la entidad privada vuelve a ser el principal promotor del Carnaval de Cádiz. Con este convenio, la Fundación y el consistorio contribuyen al fomento económico y laboral en la producción de vestuario, gastos de desplazamiento o instrumentos, entre otros, que usan las agrupaciones en sus actuaciones, y de lo que además se beneficiarán otros profesionales del Carnaval gaditano, como modistos o artesanos. El alcalde de la ciudad, José María González, ha recalcado la importancia de este acuerdo para la divulgación del Carnaval gaditano. En el ámbito del Carnaval, como ya comentaba antes con Antonio, esta relación entre la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento se remonta hace ya casi 20 años y con esta firma renovamos el apoyo económico que la Fundación Cajasol aporta al funcionamiento del Carnaval. Por su parte, desde la Fundación Cajasol se ha destacado el compromiso de la entidad para con el Carnaval y Cádiz. Su presidente, Antonio Pulido, ha señalado que este convenio es solo una parte de la implicación de la Fundación durante todo el año con la vida cultural y social de la ciudad. Nuestro compromiso, que va a seguir siendo con el Carnaval de Cádiz como empecé, porque yo creo que es una manifestación muy importante y tenemos que estar con todo lo que es la cultura popular. Llevamos muchos años y, evidentemente, nuestro compromiso con Cádiz. Nosotros esto lo sentimos desde hace muchos años también. La aportación de la Fundación Cajasol a este acuerdo se establece en 108.000 euros este año, que se destinarán a las agrupaciones por los soportes publicitarios a pie de escenario, la segunda banderola de las bambalinas laterales y el fotocall situado en la zona de medios de comunicación. A su vez, Cajasol recibirá un palco y cuatro entradas para todas las sesiones del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. La fiesta en la calle, que comenzará este próximo sábado 21 de enero, con la celebración en la Plaza de San Francisco, a partir de las 9 y media de la noche de la 29ª edición de la Pestiñada Popular. Sonarán los tangos de muchas agrupaciones, también de chirigotas y antologías, que se suman al cartel confeccionado por la peña de los dedócratas. En concreto, van a actuar los coros juveniles, el reflejo y un sueño hecho tango. También el coro de adultos, la dinastía, la chirigota, los domadores de las plantas carnívoras y dos antologías. Antologías de comparsa, de la comparsa de Aurelio de Real y la antología Los cleriguillos. El acto estará presentado por Lola Macías y en el intermedio intervendrán representantes de la Asociación de Ninfas del Carnaval de Cádiz, La Piconera, que dará lectura a un manifiesto después de que se haya decidido, en pleno municipal, suprimir la figura de las ninfas y de la diosa del carnaval. Se repartirán miles y miles de pestiños en una cola que, como es habitual y estamos viendo en pantalla, pues dará toda la vuelta al Callejón del Tinte y llegando incluso a la Plaza de Mina para degustar este dulce navideño que consumimos en pleno mes de enero como antesala del carnaval. El ambiente asegurado en la Plaza de San Francisco, recuerden, nueve y media de la noche para escuchar las primeras coplas de este año y también de los repertorios de las antologías que van a participar en esta vigésimo novena edición. Y como es tradicional, la fiesta se trasladará de San Francisco a otros dos días muy céntricas de nuestra ciudad. En la Plaza de San Antonio tendremos la oportunidad de disfrutar de la trigésimo primera edición de la Osteonada Popular que organiza otro año más la Peña El Molino. Dará comienzo a la una del mediodía y actuarán un total de cinco coros. Los aficionados y los turistas que nos visiten durante este fin de semana podrán disfrutar de 500 kilos de ostiones procedentes de Galicia que se van a repartir gratuitamente a los que guarden esa cola desde bien temprano. También van a poder degustar 200 kilos de pimientos de huerta Campo Rico. Se van a compartir con una buena cervecita, con 50 barriles donados por Cruz Campo y 50 cajas de manzanilla solea. Cinco coros que van a participar. Coro El Reflejo, Un Sueño Hecho Tango, La Dinastía, A Toda Máquina y La Reina de la Noche. El acto dará comienzo a la una del mediodía en la plaza de San Antonio. Decir que se entregarán dos molinos de oro en esta edición. Y en el barrio de La Viña, pues la eriza popular organizada ya desde hace algunos años por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, que cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas y del Club Marítimo La Caleta. Media horitante que la ha opcionado dará comienzo a la erizada popular en la calle de La Palma, esquina a la calle Cristo de la Misericordia, donde se instalará nuevamente el escenario, donde ofrecerán sus repertorios la antología Los Cleriguillos, La Chirigota de Córdoba, que no participa en el COA, pero que cada año ofrece su repertorio en el barrio de La Viña, bajo el nombre de Enemigo Público Número Uno. Los coros A Toda Máquina y Un Sueño Hecho Tango y La Chirigota del Noli. Al borde del precipicio, Los Rancios, que cuenta también con la participación de Felipe Marín y de Pepe Fierro. La presentación de este acto la llevará a cabo nuestro compañero Javier Taboas y en el escenario de este tablado se presentará el cartel anunciador del concurso de Popurrí, Piropo a La Viña y Piropo a Cádiz, que cada año acoge el barrio Viñero y que es organizado por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras. Se van a repartir 600 kilos de erizos que llegan de una cooperativa de Algeciras, Manzanilla, Avarón y Cervecita Cruz Campo. Y la Mejillona Popular, que se va a celebrar otro año más a las puertas de La Peña, La Perla de Cádiz, organizada por esta entidad flamenca y que va a contar también con los ensayos generales de diferentes agrupaciones. Todo esto el domingo, un domingo que arrancará con el inicio del COA, del Gran Teatro Falla, a partir de las ocho y media de la tarde. De ese COA y de lo que dio de sí, las semifinales infantiles, vamos a hablar a lo largo de la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña pausa, tomamos un refrigerio y seguimos contándoles todo lo que nos queda por delante. Será aquí, en el programa Más Carnaval.